Último bloque de look y vamos a reiterar la invitación porque está en marcha una nueva edición de la exposición argentina de indumentaria Gold Fashion. Estamos compartiendo imágenes de lo que se está desarrollando en este momento en el complejo City Center. Hay más de 60 marcas que llegaron de diferentes regiones del país. Hay marcas de la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad de Mar del Plata. Hay marcas de la ciudad de Córdoba y también empresas locales de nuestra ciudad que están presentando ahí sus colecciones de la nueva temporada primavera-verano 2014-2015. Le damos la bienvenida también a los comerciantes que llegaron de las diferentes regiones del país que están instalados en diferentes hoteles de la ciudad para compartir un fin de semana de placer y de negocios en la ciudad de Rosario. Les recordamos que la muestra va a estar abierta mañana a partir de las 10, de 10 a 18 horas y que es un evento exclusivamente para comerciantes. Así que los esperamos a todos los comerciantes de la región en el día de mañana de 10 a 18 horas en el complejo City Center para vivir todas las tendencias de la nueva temporada. La próxima semana vamos a compartir con ustedes aquí en Look cada una de las colecciones que se compartieron y vamos a estar hablando con los protagonistas de las distintas marcas que están presentes hoy en nuestra ciudad.